Tenemos una pieza, por ejemplo, que está construida con este prisma. Vamos a desplazar esto hacia aquí. Entonces, como esto lo estamos viendo desde arriba y vemos que esto está en verdadera forma, este cuadrado, esto es lo que se llama la perspectiva, que alguien me lo diga. Es la militar, vale. O sea que fijaros que las caras aparecen frontalmente. Vamos a hacerla así un poco más interesante. Traemos siempre. En estas perspectivas militar y caballera, ahora lo vemos, porque en realidad si cambiamos la orientación, pues la transformamos en una perspectiva de tipo caballera, vale. Entonces, aquí lo estamos viendo desde arriba la pieza y vemos que esas caras aparecen en verdadera forma. Que quiere decir que si realmente esto es un rectángulo con sus ángulos a 90 grados, en la perspectiva también aparece. Bueno, pues esto es lo que se llama perspectiva militar, vale. O sea que en realidad lo que varía de una militar a una caballera realmente es la colocación de la pieza respecto a los ejes. Entonces, si tengo la pieza de esta manera, pues ya tengo aquí la caballera, o perdón, la militar, vale. Lógicamente esto sería una caballera tal y como lo tenemos así. Entonces, para que no se preste una confusión con esto, recordad, si pensamos en un objeto real, si yo coloco esta cara frontal de una casa, por entenderlo así, fijaros que la cara frontal es la que en realidad aparece aquí en verdadera forma. Por lo tanto, aquí tendría la disposición de los ejes, vale. Por ejemplo, X y Z, vale. Mientras que si la coloco de esta manera, entonces tengo aquí la verdadera forma de la planta, la verdadera forma de el cuadrado donde se apoya el tejado y aquí el tejado, no. Bueno, pues esto ya sería la militar, vale. Como veis aquí, lo que está en verdadera forma, pues es la planta de la casa, que tiene esta forma cuadrangular, no. Entonces, ¿para qué valdría variar de una a otra, de la caballera a la militar? Bueno, pues que la militar en este caso nos permite ver, pues por ejemplo, en detalle, pues una clara boya de ese tejado. Mientras que la perspectiva caballera me permitiría ver mucho mejor, pues la parte frontal de la casa, no. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que tengo que evaluar, a ver cuál es más sencillo, porque a veces hay circunferencias y si tengo una circunferencia, por ejemplo, si tengo un cono, un cono en perspectiva militar, pues ya parto de la base y desplazo el vértice, ¿no? Con lo cual hago esto y esto acabaría descontinuo, ¿no? O sea que aquí lo puedo hacer con compás, vale, en la perspectiva militar. Mientras que en la caballera el cono, pues según esa misma disposición que tiene, estaría apoyado en una cara circular, entonces se transformaría ya en elipse, ¿vale? O sea que esta sería la perspectiva caballera del cono, ¿vale? De manera que aquí aplico una reducción. O sea que si esto, por ejemplo, mide 4, pues esto, si cojo aquí 3, pues la reducción será 3 cuartos. Sobre el eje Y, reducción, sobre Y, 3 cuartos, ¿vale? Bueno, pues esa es la diferencia. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, una circunferencia, intentaré hacer de forma más sencilla, pues una perspectiva de tipo militar, porque me lo permite hacer con compás, ¿vale? Bueno, entonces estamos en militar y vamos a calcular, por ejemplo, la sección de esta pieza, sabiendo que hay un plano que está definido por 3 puntos, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, este. Si ponemos este aquí, viene por aquí, corta aquí, ¿vale? Este es algo complicado, pero bueno. Corta aquí, vamos a hacer aquí un punto. Lógicamente yo los voy a poner mucho más fáciles, pero bueno. Y si cojo este aquí, viene por aquí, ¿vale? Aquí tenemos el tercer punto. Bueno, pues para calcular, siempre tenemos que ver primero que por dos puntos que están en un mismo plano ya va a pasar una recta de corte, ¿no? Eso quiere decir que la recta de corte vendrá por aquí, ¿vale? Y lo mismo, por estos dos puntos, tengo aquí otra línea de corte, e intercepta en este punto, intercepta en este, y aquí intercepta en este, y en este de aquí. O sea que ya tengo ahí todos esos puntos para considerar que, fijaros que, cuando tenemos ahora planos paralelos, tendremos secciones paralelas. Eso quiere decir que esta cara es paralela a la de atrás, y por tanto su sección será paralela a AC, ¿vale? También esta de aquí atrás es paralela a esta, y por tanto la sección será paralela también, haría aquí una paralela por este punto. Y, lógicamente, este punto estará alineado con estos dos, y ahí tengo ya la línea de corte. Evidentemente, este punto es otro punto de corte, intercepta una arista, y entonces tendré una línea paralela a esta, ¿vale? O sea que ya tengo este fragmento, ahora viene por aquí, viene por aquí. Teníamos otro teorema que decía que si yo prolongo la línea de corte, y la pieza continuara por aquí, pues necesariamente este punto sería un punto de corte de esa arista, ¿vale? Con lo cual ya sé que estando estos dos puntos en el mismo plano, ya puedo trazar otra línea que necesariamente será paralela por ser un plano paralelo a esa, ¿vale? Y vemos que cae por aquí. Curiosamente pasa por este vértice, bueno, entonces corta en este punto, y ahora como el plano de abajo es paralelo a este, pues vendrá por aquí. Y necesariamente aquí no sobran siempre datos, tenemos que destacar, es paralela a esta, y tendrá una sección paralela a esta. Bueno, pues ya tenemos, si prolongamos estas dos líneas, vemos que se cortarían también sobre esta arista, si está bien dibujado, ¿vale? Bueno, ya solo nos queda ver que aquí tenemos este detalle, y que necesariamente aquí tiene que haber también un corte. Fijaros que esto necesariamente tiene que ser una línea paralela a esta de atrás, bueno, pues ya la hacemos, paralela. Mientras que esta es paralela a esta, y tendrá una sección también paralela a ella, ¿vale? Y por último, esta será paralela a esta de aquí. Vale, bueno, pues ya estaría completo. Lógicamente también, si prolongamos esta línea corta aquí, y esto iría al mismo punto, ¿vale? Ya que una recta corta en un plano, en un punto, a no ser que la recta esté contenida en ella, ¿vale? Bueno, pues esa sería la forma de calcular todo el corte de la pieza. Y lo hemos hecho sobre una pieza que está en perspectiva militar, como vimos aquí, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.